Joan Alexander Amariz es un joven deportista de Barranca Bermeja que se ha destacado en la disciplina del BMX y actualmente es cuarto en el listado de deportistas de esta disciplina. Empecé mi carrera en el año 2014, en el año 2015 fue campeón nacional. Hoy si Dios quiere, viajo a Bogotá, es un campeonato nacional que pues voy a representar también al club y pues a Barranca. Joan practica este deporte desde que tenía siete años y poco a poco se ha ido formando para representar el distrito. Su formación la ha recibido en el club Barranca Bermeja. Cabe resaltar que su dedicación lo ha llevado a tener varios podios y en especial la clasificación al Mundial de Francia. La adrenalina, la emoción de saltar y todo. Estoy entre los cuatro primeros a nivel nacional. Este joven deportista quiere tocar el corazón de los barranqueños para lograr el apoyo con la compra de un bono solidario que tiene a la venta y de esta forma reunir los recursos necesarios para viajar a participar en esta competencia mundial. Y hoy quiero ir a tocarle la puerta a esas personas de buen corazón que hice un bono para ir al Mundial de Francia y representar muy bien a Colombia y ganar mis sueños. Al 314-523-4387. Gracias por todo el apoyo.